Para mí la verdad es que es una enorme satisfacción y un orgullo presentar hoy al doctor Almudí. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia al club, tanto a los asociados como a muchos compañeros médicos, enfermeros, compañeros de profesión. La verdad es que no puedo decir nada más que cosas buenas. El doctor Almudí es médico, es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Valladolid, es especialista en medicina de familia, es diplomado en sanidad. Voy a hacer un breve relato de su currículum. Tiene un máster en administración sanitaria, tiene un diploma en gestión clínica, entre otras muchas cosas. El doctor Almudí ejerce actualmente y además lleva muchísimos años, cosa que yo creo que dice mucho de él, en el centro de salud del Peñafiel, en la provincia de Valladolid. Si no he hecho mal el cálculo, casi casi lleva como 30 años. Hizo un receso en el que fue subdirector médico de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste. Ahora en la actualidad es el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid. Hace muy poquito que esta junta directiva salió elegida y él salió como presidente. Anteriormente, anteriormente había sido secretario, durante dos legislaturas también del Colegio de Médicos de Valladolid. Es el coordinador del centro de salud de Peñafiel. Y bueno, tiene muchísimas publicaciones. La verdad es que creo que empezar a entrar en las publicaciones sería un relato interminable. Es una persona que conoce muy bien la sanidad, el sistema sanitario y fundamentalmente la atención primaria. Entre las características que yo destacaría de él es sobre todo una persona comprometida con la profesión. Y comprometerse con la profesión es comprometerse con las personas. Es comprometerse con los médicos, con los enfermeros, con toda la profesión sanitaria. Pero fundamentalmente es comprometerse con los pacientes. Yo también destacaría de él que es una persona que no ha perdido nunca la ilusión por seguir trabajando en lo que trabaja. En la atención primaria. Y en la atención primaria además del medio rural. Él seguro que ha tenido muchas oportunidades a lo largo de su carrera profesional de ir a centros de salud del medio urbano de Valladolid. Pero siempre ha querido estar en el centro de salud de Peñafiel. Siempre ha querido estar con los mismos pacientes. Y como digo, eso también dice mucho de la persona. Se los conoce a todos por su nombre y apellido. Cuando entran en la consulta, ¿sabes si es Pedro Alonso, si es Ana García o quién es? A todos se los conoce. Y como decía antes, está fuertemente comprometido con la profesión. Bueno, nosotros los médicos no tratamos enfermedades. Los médicos tratamos a personas que tienen enfermedades. Yo siempre lo digo en cualquiera de las charlas de las que pronuncio. Y el doctor Almudí es uno de ellos. Doctor Almudí, a pesar de los años que lleva ejerciendo la atención primaria, sigue con la misma ilusión que el primer día. Y eso nos lo transmite a todos los que estamos a su alrededor. Es una persona que sabe formar equipos. De hecho, Lumbano lleva mucho tiempo como coordinador de su centro de salud. Y además, ha formado un equipo dentro del colegio de médicos. Es una persona que tiene liderazgo. Es una persona que sabe escuchar. Y eso es muy importante. Y ahora se han hecho crónicas. Las personas tienen una esperanza de vida muchísimo más amplia. Ese es otro reto. De esta comunidad, en esta provincia, está el reto de la despoblación. No hay municipio que no tenga un consultorio local. Aunque vivan muy poquitas personas. Y a esas personas hay que atenderlas. Y cada vez somos menos. Menos incluso los profesionales en los centros de salud. Cada vez tenemos menos sustitutos. Y tenemos que acumular y hay que desplazarse más. Desde este momento, entra a formar parte del elenco de personalidades que han venido a este Club Santiago Alba. Desde personas que han sido presidentes del gobierno. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero. Ministros, Corcuera, me voy a decir algunos de ellos. Corcuera, Solchaga, García Marballo, Esperanza Aguirre, políticos de renombre, periodistas. Bueno, creo que sería una lista tan interminable que yo con estos nombres ya me quedo. También nuestro presidente anterior del Colegio de Médicos también vino a dar aquí una conferencia. Por eso digo que formas parte del ilustre elenco de personalidades que han pasado por el Club Santiago Alba. Tú ya has la palabra. Bueno, quería agradecer al Club de Opinión Santiago Alba por invitarme a tener la oportunidad de compartir con todos ustedes este momento. A su presidente, don Felipe Martínez Agarra, a su vicepresidente, a sus miembros, y muy especialmente a mi querida amiga Mercedes Coloma, que yo también me voy a permitir el lujo de hablar de ti. Compañera de proyecto en el Colegio de Médicos de Valladolid, como ya nos ha dicho, y médico comprometido con la atención de sus pacientes, la gestión y la planificación, siempre desde un punto de vista crítico, constructivo, que me aporta los verbos. A los miembros de la Junta Directiva, los presentes, aquí, a mis compañeros de trabajo que me acompañan, a mis familiares, a mis amigos y al resto de asistentes. Bueno, parece que cuando hablamos de atención primaria, la conocemos y es tan cercana, que parece que hemos tenido siempre atención primaria. Pero claro, tendríamos que remontarnos mucho más allá de los 40 años que ha cumplido Alma ATA, para decir que, bueno, que ha habido, primero hubo un poquito de pasado histórico, y otro relativamente más reciente, que compiende el tiempo que transcurre entre la expansión industrial de los años 50 y 60 hasta la declaración de Alma ATA, de lo que vino a llamarse el modelo tradicional de la distancia sanitaria. Pero en el pasado, la atención primaria que conocemos existió, existió otro modelo de atención primaria. Solamente hablamos de conmembros de atención primaria, porque es lo que nos recordamos, los que habíamos trabajado en el Instituto de Sanidad, y que está hace mucho tiempo, conocemos que nace con el curso de la Organización Mundial de la Salud, en la conferencia que se promulgó en el año 78, y en la implantación por el gobierno español durante el tiempo, de la reforma del modelo de asistencia que existía anteriormente. Y previamente existió un modelo, un esbozo bastante precario de atención no hospitalaria, que no lo podemos llamar atención primaria, porque la atención primaria tiene una complejidad que no tenían anteriormente. Y los orígenes van en el fuero de la atención no hospitalaria, y se remontan al fuero real de Alfóximo X, que en el siglo XVIII contemplaba al que se denominaba el físico, que se ascribía localmente a la villa donde quería trabajar. Posteriormente, ya en el siglo XVIII hay constancia de que sus obligaciones incluían asistir a los enfermos y enfermas vecinos, naturales, habitantes, que llamasen de día o de noche, cobrándoles por cada visita, a excepción de los pobres y menesterosos, y allá donde procedieran, y asistir alternativamente al hospital, a la cárcel, incluso a la casa de misericordia. Y el ejercicio de la medicina, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no contaba con medios diagnósticos ni terapéuticos avanzados, por lo que la práctica era más bien conservadora. Se dedicaba mucho tiempo a la visita domiciliaria, y ahí es donde se introdujo ese término tan bonito que es el de médico de cabecera, que aún persiste en la actualidad, y muchos médicos de familia nos sentimos orgullosos cuando se refieren a nosotros, a nuestros pacientes, como mi médico de cabecera. Bueno, pues eso ya existía. Posteriormente, en el año 1831, se crea el Cuerpo de Funcionarios Técnicos del Estado al Servicio de la Administración, con una misión fundamental que consistía en el jefe local de sanidad del municipio, que es el municipio al que debía facilitar vivienda, así como el local donde debería ejercer sus funciones. Era lo que se llamaba antiguamente la Casa de Médico y que ha existido hace hace muchos años, teniendo la obligación de residir en el mismo, y de Mercedes y yo, que somos ya un poco antiguos, pues hemos, aunque no lo hemos hecho, vamos, en el año 1831, pero sí que hemos vivido esa época en la que los médicos de APD pues llegamos obligados a hacer una atención de 24 horas, a residir 24 horas en el municipio, 365 días al año, excepto ese periodo de vacaciones. Teníamos una disponibilidad absoluta. Pues eso, en el año 1831, los jefes, como jefe local de Sanión, estaban obligados a eso. Posteriormente, se crea la figura del médico titular, que es una de las más antiguas de la Administración, y se adige por la Ley de Sanidad del 28 de noviembre del 55, en la que obligaba a los municipios a crear la beneficencia municipal y a tener a unos proveedores de asistencia para estos pacientes. Posteriormente, la Ley General de la Seguridad Social, y en un texto refundido, dentro del decreto, que no voy a mencionar ahora, ascribe a los médicos titulares, que antes solamente atendían a la beneficencia, la asistencia sanitaria a los afiliados de la Seguridad Social, residentes en su municipio, desempeñando las funciones del médico general con una atención sanitaria, como decía antes, de 24 horas al día, los 365 días. Los exiguos recursos del modelo asistencial individualista y además aislados, han caracterizado este modelo de asistencia, sobre todo en el ámbito rural. Las retribuciones dependían de los ayuntamientos y en muchos casos eran tan escasas que se complementaban fundamentalmente con la consulta privada y con las famosas igualas que manteníamos en aquellos momentos, más cara que puede realizar un médico de estudia, por la intensidad que se emplea en el nivel secundario, tanto en las pruebas diagnósticas como en los tratamientos apropiados para los derivados adecuadamente. Pero un despilfarro para la sociedad, también constituye un despilfarro para la sociedad en el caso de los pacientes que no deberían haber superado el nivel de atención primaria, aumentando el riesgo por efectos adversos y penalizando las listas de espera para los pacientes adecuadamente derivados. Los exiguos de pacientes entre los dos niveles son una importante fuente de problemas, tensiones y conflictos para nuestros sistemas sanitarios y tenemos en cuenta las tres posibilidades sobre utilización, infrautilización o utilización inadecuada. La interrelación entre los dos niveles atraviesa por un momento insatisfactorio para todos los agentes que intervienen, los profesionales de ambos niveles, los usuarios que sufren inaceptables, demoras en las listas de espera, tanto para las primeras consultas, pruebas, fragmentarias o intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, para los gestores, administradores y políticos que, a pesar del maquillaje de las cifras, no encuentran las claves ni toman las decisiones que aplican sobre los problemas. Aunque en las últimas décadas se han producido importantes transformaciones y un importante salto cualitativo en la atención primaria, la comunicación y la falta de diálogo es el eje sobre el que pivotan parte de los problemas. Las expectativas que se plantearon en un primer momento tras la fase inicial de implantación en la década de los 80 se han convertido en un cierto desangelo. Diferentes estudios han constatado e identificado los problemas que aquejan a esta interrelación. Sintos los más evidentes emplean la desmotivación del profesional sanitario ante una situación desmotivante, la falta de visión integral del paciente en atención hospitalaria sobre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales debido a la superespecialización y a una atomización de los problemas, la masificación y la presión asistencial, la ausencia en muchos casos de una historia informatizada única, compartida, la falta de seguimiento del hospital entre el médico de atención primaria de los dos pacientes cuando están en el hospital, el sobre reciclamiento de pacientes por parte del médico hospital, las derivaciones inadecuadas o inapropiadas, las prácticas inadecuadas, la gestión de la incertidumbre, la disconformidad y desconocimiento de la política de medicamentos y la deficiente comunicación por forma parte de ese núcleo de factores que imposibilitan y dificulta la creación de los profesionales de ambos niveles. Evidentemente, a la vista de los problemas detectados, las soluciones pasan necesariamente por iniciativas de integración mediante la mejora de la comunicación entre los dos niveles con herramientas y procedimientos que faciliten una gestión integral del paciente favoreciendo la continuidad asistencial. Dentro de estas opciones resulta imprescindible hablar de la historia clínica informática única y compartida, el acceso a las pruebas diagnósticas, la formación continuada y el desarrollo profesional continuo que permiten aumentar la capacidad de resolución en la atención primaria, la gestión de procesos que garantizan la continuidad y el conocimiento entre los profesionales de ambos niveles. Hay que poner cara a los responsables de la derivación de médicos de familia y de la interconsulta a médicos de los hospitales. Esto debería redundar en un cambio de la opinión y percepción de ambos profesionales respigiando la labor de ambos. Y bueno, pues llegamos ya al momento en el que vamos a empezar a hablar del futuro y el futuro pasa desde el desencanto que tenemos de algunos en este momento a la reforma del modelo asistencial. No me caracterizo por tener una visión presidista de las cosas ni en mi vida personal ni en la profesional pero por primera vez asistimos a un momento en el que sí que estoy preocupado por la atención primaria. Se habla de la falta de profesionales y de jubilaciones masivas pero no del verdadero meollo de la cuestión que es la falta de financiación. El porcentaje del PIB destinado a sanidad baja a años. Nuestro principal problema que ahora digo no es la falta de profesionales que es real sino la falta de financiación. Vivimos en este momento una situación sobre la que si no se toman medidas de carácter importante el eje principal de nuestro sistema sanitario que es la atención primaria camina hacia el coerso en los pocos años. Los políticos no se cansarán nunca de proclamar las ventajas de la atención primaria pero con una hipocresía habitual trabajan a diario para la mayor gloria de la atención hospitalaria ya que el desarrollo hospitalario se lleva una porción cada vez mayor del gasto sanitario. Y me pregunto ¿cuál es nuestro papel? Pues el papel de la atención primaria de sus profesionales es que no podemos continuar con un discurso a permanencia ni que nos lamentamos de la oportunidad perdida durante estos años desde la preocupación de la ley general de sanidad. Es el momento de replantearnos la atención primaria centrándonos en las necesidades actuales de la sociedad que nos obliga a unas actuaciones orientadas al paciente a un cambio del modelo de asistencia sanitaria y al mismo tiempo asumir una responsabilidad en la gestión de los recursos y el control del gasto. Ciertamente los médicos de atención primaria somos los principales administradores del gasto sanitario no solamente por nuestras propias decisiones sino también por las derivadas hacia el nivel hospitalario no los responsables del mismo que es fundamentalmente el ambiente hospitalario. No somos conscientes de ello pero cada vez nuestro tiro de trabajo se ha convertido en más individualista agobiados en algunos casos por una presión asistencial derivada de la accesibilidad en nuestras consultas a la excesiva medicalización de los problemas banales de salud a la carga burocrática a los problemas informáticos a la mala gestión de la demanda propia y a la cobertura de ausencias de nuestros compañeros todo eso ha hecho que hayamos olvidado nuestro concepto de trabajo en equipo. La práctica ausencia de comunicación fluida con el hospital es el principal motivo de una gestión inmediata de nuestros procesos y fuente de insatisfacción de los pacientes y de los médicos de atención primaria que tenemos cierto compromiso y responsabilidad. En muchos médicos de atención primaria abunda cada vez más el pasotismo la falta de identificación con las líneas estratégicas de las gerencias regionales mientras tanto las gerencias de atención primaria están alejadísimas de la realidad y más ocupadas de la justicia presupuestaria y de no destacar por ningún conflicto en resumen parece que no pasa nada mientras todo sigue igual. No podemos negar que existe cada vez más una falta de motivación entre los profesionales acomodados en un espacio de confort en el que ni hacen ni dejan hacer sin más compromiso que no complicarse la vida pero aún así las cosas siguen funcionando simplemente por el compromiso de los profesionales con sus pacientes. No podemos seguir hablando de la importancia de la atención primaria y del papel gestor y de puerta de entrada del sistema sanitario cuando no gestionamos un presupuesto solo administramos no actuamos coordinadamente con el segundo nivel no tenemos capacidad de compra de servicios al segundo nivel y por lo tanto no podemos exigir unos estándares de calidad algo que cambiaría el estatus de los hospitales respecto a la atención primaria mientras tanto se nos sigue midiendo fundamentalmente por el consumo de recursos y no por los resultados de salud. Esto solo puede cambiar con nuevas fórmulas de gestión descentralizada que impliquen cambios en el modelo de asistencia y puedan ser una oportunidad para mejorar. Nos encontramos en el momento en el que la atención primaria se encuentra en la encrucijada que decidirá su futuro en los próximos años. Es el momento de apostar por opciones que permitan devolver el prestigio y las expectativas que se esperaban más preocupados de sus pacientes que de su profesión han permitido que a pesar del discurso político sobre la importancia de la atención primaria esto no se haya materializado en un aposto fin. Es necesario un cambio de inencia y de cultura y de nuevas formas de gestión descentralizada o haya dicho varias veces liderado por profesionales convencidos de que es la oportunidad tanto para los objetivos de atención primaria como también para los servicios o unidades hospitalarias con un cierto desarrollo previo en su organización y profesionales comprometidos en mejorar sus resultados con un modelo de organización más horizontal menos rígida con mayor grado de autonomía con alianzas estratégicas entre niveles y con la posibilidad de obtener estímulos no solo económicos sino también que estén ligados a los resultados de salud de nuestra población y no como decía antes a la utilización de recursos. El objetivo no es otro que mejorar la salud de nuestra población mediante actividades que van desde la educación sanitaria vacunaciones diagnóstico preco de enfermedades hasta la inversión en tecnología de procedimientos diagnósticos y terapéuticos adecuados y proporcionados a las patologías tanto agudas como crónicas buscando el menor coste personal familiar social laboral y el reintegro en el menor tiempo posible a las ocupaciones habituales en definitiva a la mejora de la capacidad de resolución de los problemas de salud de los ciudadanos Podíamos plantearnos un escenario ideal que cumple nuestras expectativas con un modelo de funcionamiento y de financiación capitativa similar al que tiene el National Health Service en el que el nivel más importante corresponde a los primary care que manejan gran parte del presupuesto un 80% del presupuesto del sistema británico lo manejan los médicos de primaria del primary care que compran servicios o contratan tanto con el nivel primario los médicos como con el secundario siendo el nivel primario de atención el que distribuye los recursos pero ya que este escenario es de momento imposible en nuestro modelo de país aunque alguna autonomía como la catalana hace unos años había manifestado su interés por este modelo en el que empodera en gran medida al médico de atención primaria los profesionales de atención primaria debemos de salir de este aislamiento en nuestra consulta y comprometernos como lo hicimos en la fase inicial en la quinta década de los 80 de la reforma para convertiros verdaderamente en el primer nivel de contacto con el sistema sanitario reguladores de los trucos de pacientes y garantes de la continuidad asistencial quiero dedicar un capítulo especial para la atención primaria rural como ustedes ya saben lo ha explicado la doctora Coloma toda mi trayectoria profesional ha estado en el medio rural y soy muy sensible a todo lo que ocurre en el medio rural en la atención primaria rural hay un modelo que actualmente está claramente adoptado y en el que si no se realizan cambios de cargada importante está abocado al colapso esto ocurre en Valladolid ocurre menos pero tenemos provincias limítrores con muchísimos problemas tanto en León como en Zamora como en el norte de Valencia hay muchísimos problemas para mantener los servicios por falta de profesionales en este momento la organización se basa en una organización en la que prima las entresas sanitarias desde multitud de consultorios en todos los municipios con una prioridad de consulta sobre todo en los pequeños municipios rurales que no se corresponde con las necesidades reales y que obligan unos desplazamientos además en el vehículo propio de los profesionales además muchos de estos profesionales mantienen unos grupos de pacientes asignados tan pequeños que impiden un desarrollo profesional y competencial que favorece un cierto acomodamiento y sobre este escenario confluyen una serie de factores que son responsables de esta situación utilizando un modelo DAFO de gestión de problemas o podríamos hablar de numerosas debilidades para la hora de organizar nuestro sistema tenemos un envejecimiento en la plantilla la demografía médica tenemos un envejecimiento en 5 o 10 años nos vamos a jubilar prácticamente el 50% a la patología de médicos de admisión primaria hay muchas dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo aquellos puestos que se unan de difícil cobertura hay una excesiva burocratización en nuestro trabajo tenemos problemas informáticos tenemos un déficit de profesionales una desmotivación nos vemos obligados a hacer muchos desplazamientos y muchas acumulaciones hay una elevada frecuentación en el medio rural a ser muy accesibles los pacientes van muchas veces pero por problemas muchas veces muy banales incluso problemas sociales o sociosanitarios que se tenían que resolver en otros niveles el hecho de trabajar con cupos pequeños nos hace que como os decía anteriormente hay una pérdida de competencia el médico no se desarrolla profesionalmente la especialidad de medicina familiar y comunitaria está poco valorada en otros últimos mil y por parte del hospital hay una mala comunicación como dijimos en graves ocasiones entre atención primaria y atención hospitalaria y además a todo esto le añadimos un conflicto entre profesionales como son los médicos de área y los interinos culturales y una serie de amenazas a la hora de de planificar una excesiva dependencia del poder político local y autonómico una insuficiente financiación una pérdida de peso específico de la atención primaria una amenaza que ya ocurriendo en la carencia y todas las gerencias es una carencia la única en la cual la gerencia del hospital termina por absorber la gerencia de atención primaria entonces ya teníamos problemas de relación a pesar de que dependamos de la misma gerencia se ha separado muchísimo más nos ha demostrado que sea mucho más eficiente que tener una gerencia una gerencia única por supuesto el envejecimiento de la población la dispersión y también la medida de liderazgo la medida de liderazgo entre los profesionales pues hace también que no seamos capaces de acordar reformas y tenemos unas fortalezas que son las que nos tenemos que basar una amplia red de centros de salud y de consultorios una opinión de los usuarios respecto a sus médicos de atención primaria y unas oportunidades que no debemos de aprovechar como son el compromiso de los profesionales de atención primaria el apoyo de las sociedades científicas el apoyo por supuesto de los colegios profesionales en ningún lugar tenemos que tener en cuenta que los cambios tienen que ser progresivos ya que pueden ser instrumentalizados por varios agentes como pueden ser las corporaciones locales o algunos profesionales acomodados en su espacio de confort los objetivos tienen que estar orientados a cambiar el modelo de atención primaria pasado hasta ahora en múltiples consultorios desperdigados por todos los municipios de la comunidad con pocos pacientes poca presión asistencial y alta frecuentación con consultas de escaso valor científico burocráticas y banales por uno mucho más eficiente en el que se abobrezca la capacidad de resolución de los centros de salud en los municipios carretera es necesario hacer una reordenación de los recursos humanos siempre escuchamos que hay pocos médicos es verdad que pocos médicos que trabajaríamos muchísimo mejor con más médicos pero también es necesario redistribuir los médicos hay médicos que están sobrecargados y otros médicos que tienen muy poquitos pacientes asignados lo cual no permite su desarrollo profesional entonces tenemos que reordenar esos recursos buscando un número óptimo de población asignada por profesional que permita mantenerlos actualizados redefinir la figura y el encaje de los profesionales de área buscar la proyección de esos mismos profesionales redefinir también la atención primaria hemos hablado mucho de los médicos de familia pero nos hemos olvidado los pediatras y las plazas de pediatría en determinadas zonas naturales en determinadas zonas de difícil cobertura pues ya no hay pediatras para atender a los niños por lo cual ese principio de equidad que nos decía nuestra constitución nos decía la ley general de sanidad pues no somos capaces de dar respuesta porque esas plazas no se cubren tenemos que buscar fórmulas imaginativas para que mediante esa cobertura de plazas de difícil cobertura las primemos económicamente las primemos con valores para un concurso de traslado porque si no al final nos vamos a quedar también sin niños porque los padres se deben vivir en el municipio cabecera porque no municipio más importante porque no tienen atención pediátrica en fin una menor dependencia del personal sustituto que prácticamente no existe y yo me acuerdo que no exista personal sustituto porque yo recuerdo aquellos tiempos en la década de los 80 y los 90 que había miles de médicos en paro eso no era bueno no tiene que haber paro en ninguna profesión de los médicos tampoco como lo conseguiríamos pues teniendo dimensionando adecuadamente las plantillas para no tener necesidad de buscar ese personal sustituto en tercer lugar la dotación de los centros de salud de inversión en tecnología y en mejorar la capacitación de los profesionales para convertirlos en centros de referencia mediante telemedicina ecografía una comunicación fluida operativa y eficaz con atención hospitalaria una mejor gestión de las primeras consultas y de las sucesivas establecimiento de videoconferencias entre profesionales compartir la misma historia clínica y en definitiva hacer continuidad de la gestión de los procesos mejorar la comunicación y los recursos informáticos en los pequeños consultorios que permitan la gestión online de todas las consultas y de todos los actos derivados de las mismas estimular a los profesionales mediante incentivos económicos y no económicos relacionados con los objetivos de salud para conseguir el mayor apoyo para este nuevo modelo favorecer por supuesto el transporte y la demanda desde los pequeños consultorios al centro de salud pero muy importante para asegurar que nuestra población va a estar siempre atendida y de alguna forma fidelizar a la población en sus núcleos donde está viviendo asegurar y garantizar que los pacientes encamados inmovilizados y con problemas de movilidad podrán recibir asistencia en su domicilio o en su consultorio siempre ir ganando confianza entre los pacientes para conseguir que acudan al centro de salud potenciando su capacidad de resolución prestigiar y hacer atractiva la especialidad de medicina familiar y comunitaria porque sin respeto sin repuesto generacional ni este ni otro modelo van a tener futuro y para finalizar quiero concluir diciendo que el médico de familia debe asumir el liderazgo con el que se pretende que desempeñe el papel de principal gestor de cada proceso clínico con una conexión fluida con el médico del hospital debiendo combatir ambos especialistas una visión integral del paciente el hospital queda como hábito de conocimiento especializado pero no como base del modelo asistencial los médicos de familia debemos trabajar desde la perspectiva de la cercanía la humanidad la empatía en la relación médico-paciente y tenemos que tener en cuenta que no se puede ser un buen médico solo con los conocimientos muchas gracias primera la ley de bases de sanidad del 44 algunos de nosotros en estas iniciativas de Almahata tuvimos oportunidades de estar reuniones previas a las reuniones si que dijimos la ley de bases del 44 es perfecta tan buena que nunca se llegó a hacer el primer problema que había es que la base creo que la sexta y la 17 pero no de bote pronto eran las uniones que tú dices entre la asistencia que lo ha dicho muy bien Ramiro que es buena sanidad y difícil eso y nunca se llegó a poner en marcha luego eso ya hay una base importante en el desarrollo de la medicina de familiar y comunitaria algunos de nosotros entre los que estaban en la sala y varios como el profesor del Marañón el doctor Cerda y largo sí que vivimos la transformación de alma a la doctrina que se contrarresta enseguida con el globo a 2000 cuando aparece la salud para todos desde una perspectiva social y de una perspectiva capitalista el encontronazo que hubo el desarrollo de la especialidad fue muy interesante y muchos de los médicos de hospital sobre todo especialistas en salud pública y algunos sociólogos de renombre pues tuvimos oportunidad de tratar de entusiasmar yo soy técnico de la primera promoción de médicos de familia del hospital clínico si eran tan buenos pues una de ellas es mi médico ahora o sea que tengo confianza en la plenitud de ellos entonces todo esto que se ha desarrollado que lo ha desarrollado muy bien yo estoy contigo en un concepto de optimismo me baso en lo siguiente esto como ya decía la idea entrado lo dijo en 1947 como antropólogo importante que había estudiado todas las crisis de siglo de la sanidad desde siglos antes dijo la crisis de siglo no se manifiesta cuando empieza el siglo sino cuando han pasado 10 años estos 10 años han pasado y estamos casi en la primera década pues ya vamos a entrar entonces después de esta crisis ahora vienen las soluciones tú que todavía te quedan unos años de ejercicio y el puesto que tiene que es muy importante el presidente de médico del colegio por las organizaciones que tenéis en el futuro y te pongo la pregunta más sencilla que a dar tiempo en el 2030 como ves esta situación que también han planteado hoy los directores del Prudio de Opinión Santiago Abba porque el tema es actual y digo que es actual porque el día que yo vine la primera vez era para hablar del César Yacos en aquel momento un problema que parecía irremediable se solucionó y en el otro lado me trajeron para hablar en el momento sociopolítico importante de la epidemia del 2009 de la gripe que unos años más tarde de 9 años está en el boom de la cruxión lo de la gripe no se podía funcionar para entonces para siempre y ahora en el futuro probablemente a corto plazo tampoco luego mi pregunta 2030 lo han dicho muy bien ya he expuesto que el médico de cabecera que quizás sea la palabra más correcta es el responsable de la atención integral del paciente como lo ves desde tu perspectiva en este momento gracias muchas gracias por la acción yo lo veo muy difícil en el 2030 hay un cambio tan absoluto que sea el médico de atención primaria así que va a tener va a ser el eje conductor de la gestión por procesos pero la importancia que tiene la atención primaria será el dinero si lo repuso no lo gestionamos nosotros si nosotros no gestionamos el presupuesto nunca seremos lo más importante de este sistema nosotros tendríamos que tener la financiación capitativa y nosotros tendríamos que tener la capacidad de comprar servicios al segundo nivel si nosotros fuésemos capaces de comprar el sistema nos permite comprar servicios podríamos establecer mecanismos de competencia y dentro de los mecanismos de competencia evidentemente el que sale siempre mejor es el cliente yo lo veo bastante difícil yo veo un escenario en el cual se va a redefinir en el modelo de atención sanitaria pienso que hacia lo que yo he propuesto concentrándose en la capacidad de resolución en los municipios cabecera en los grandes centros de salud dotándoles de tecnología dotándoles de inversión dotándoles de mayor capacitación y al final terminaremos como decía el profesor Marañón siendo los internistas los internistas tendremos muchísima fuerza y será la fuerza que nos dé la inversión y la competencia pero para eso necesitamos confianza de los políticos para que se pueda implementar eso cualquier cosa de los ciudadanos contamos por supuesto porque en las encuestas siempre en su médico de atención primaria está excelentemente favorable y excelentemente cualificado y sobre la gripe yo soy más activista yo creo que la vacuna universal tiene que estar a la cuenta de la gracias 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 gracias